Bien, continuamos con nuestro programa Marco de Referencia y como les había anunciado, tenemos aquí la diputada Dulce Rojas por Santo Domingo Norte, ¿verdad? Provincia Santo Domingo, con ella pues estaremos hablando a propósito de leyes y de todas estas leyes que últimamente a final de año, de manera muy rapidita, se han aprobado y que han generado debate en el ámbito político, social, nacional. ¿Cómo está diputada? Bienvenida. Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí con usted, de Mari, y en este prestigioso programa Marco de Referencia. Ay, gracias. De verdad que en este nuevo año nos sentimos bien, gracias a Dios, porque nos dio la oportunidad de ver el que pasó y sabemos que vamos a poder continuar en este nuevo año. Así es, gracias a Dios por verlo, porque siempre el fin de año mueren tantas personas, entonces nos tiene que dar gracias a Dios, que le permitió ver este nuevo año. Pero bueno, diputada, gracias, me fascina tener las mujeres aquí, mujeres políticas, porque hay que dar un ejemplo a las demás que se motiven, ¿verdad? A que hagan política, cuando las mujeres sean más en la política, yo creo que las cosas andan mejor. Claro, claro, sí, porque... Así mismo. Así es. Pues bueno, diputada, vamos a hablar de inmediato de estas leyes que han generado debate, y que lo primero es que le dio la percepción, me refiero, tanto a la ley de partidos políticos, pero la de Fideicomiso también, que es ahora mismo la más importante, y que tal parece el gobierno está empeñado en aprobar en esta legislatura. Hay muchas cosas que se dicen desde que quiere obviar la ley 340, bueno, en fin, son muchos temas los que tanto los juristas, economistas, pues han dicho como que hay peligro aquí. Hoy hay, o hubo, porque estamos grabando antes de que usted acude a la sesión. ¿Qué se espera? ¿Qué usted cree que va a pasar con esta ley de Fideicomiso? Bueno, no sé si usted pudo ver, en el día de ayer, esta ley de Fideicomiso fue aprobada en primera lectura. Entendemos que hoy no va a ser posible, porque no tiene las 48 horas para ser presentada al pleno, sería ya en el día de mañana, pero mirando usted lo que sucedió en el día de ayer, entendemos que va a suceder lo mismo, porque ellos son el partido mayoritario, y lo que están haciendo es utilizando su mayoría mecánica que tienen para proceder a pasar todo lo que les conviene, no al país, sino a su gobierno. O sea, que ahí no hubo, porque ciertas voces alzaron diciendo, bueno, las cualidades del presidente de la Cámara Baja, consensuador, conciliador, uno pensó, bueno, pues la oposición aprobó, le aprobó la, la, esta ley, pero luego vimos cómo será sometido al Tribunal Superior Administrativo, porque tal parece que es una ley que necesita una mayoría calificada, y la piensan pasar por una mayoría simple, mecánica. Háblenos un poquito de todo esto. Sí, así es, así es, como usted ha podido visualizar, y el país puede ver, esta ley es una ley que debería pasar con la mayoría calificada, y fue aprobada con la mayoría, con una mayoría mecánica, con una mayoría de poder, de partido oficialista, entonces, es por lo que entendemos que esta ley no puede ser ejecutada como ellos entienden. Además, no fue aprobada por la oposición, porque entendemos que la ley de fideicomiso no será lo mala, sino su forma, sus condiciones, porque no sería, no podíamos decir que el fideicomiso es malo, sino son las formas y los tipos de contratos que tiene esta ley. Algunos puntos, según he escuchado a los juristas, a los economistas, algunos puntos que tienen que se presta para luego, a que puedan hacerse cosas que no sean tan transparentes, para ejecutar los fideicomisos. Claro, claro, eso mismo, por lo menos la parte de los contratos, y la parte que puede generar en un momento, y que así visualizamos los congresistas, de que esta ley puede ser privatizada, algo que no le conviene al país, convertir esta ley en algo de ellos, en algo que les sirva para ellos, no mejorar ninguna situación al país. Por lo que se pudiera sobreentender la rapidez, porque a todo el mundo sorprendió, donde ya desde hace varios meses esta ley estaba sometida, al igual que la de la modificación a la ley de partidos, y de repente vemos cómo, de ahora para ahorita, y en un tiempo donde los ciudadanos están en otro ambiente, de festejo, de alegría, y que quizás, eso fue lo que se interpretó, que quizás se iba a aprovechar toda esa situación para pasar quizás desapercibida esta ley y poder aprobarla. Y así pudo ser, en las comisiones que han participado, pudieron en los días festivos reunirse, pero la parte opositora fijó su posición, el cual no fue escuchada, y por eso en el día de ayer usted escucha los debates, porque no fueron conformes, ni fueron protegidos, los llamados que hizo la oposición. En algunos artículos lo dejaron de igual manera como ellos lo tenían. Bueno, y la ley de partidos, que de hecho se dice que eso fue común para marear y poder pasar la otra. Pero también yo me pregunto, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaque Liranzo, desde inicio de año comenzó el periplo hacia el Congreso, hacia el CES, en fin, visitó todos los escenarios prudentes y adecuados para decir, a tiempo necesitamos enderezar algunas cosas que están en la ley actual, que se aprobó también de manera muy personalizada por el gobierno pasado. Hay que modificar esto para que podamos ir a un proceso más tranquilo, más diáfano, más transparente, y que la gente confíe en todo lo que se está haciendo allí. De repente vemos que se pasan todos estos meses, prácticamente el año completo, no se le hace caso y luego aprobada, y vaya sorpresa, no hay ninguno de los puntos consensuados en el CES, no están en lo que se aprobó. ¿Qué usted cree que pudo haber pasado aquí? ¿Cuál es la idea del gobierno, la intención realmente? Bueno, la idea, y usted lo acaba de decir, es ponerse una camisa, ponerse el zapato a la medida de sus pies. Esta es una medida que ellos la quieren acotejar a su manera para ellos desde ahí ir buscando lo que ellos entienden que le puede favorecer porque ellos están totalmente de acuerdo y saben que la realidad es otra. Y el presidente sabe y tiene mucho temor de que nuestro líder, Lionel Fernández, le va a ganar las elecciones en el 2024. Entonces quieren ponerse un traje a la medida. Y por eso han consensuado esta ley, que supuestamente, entre comillas, la han consensuado, pero no han difundido el consenso que se ha realizado en ninguno de los sectores. Diputada, a propósito de la región que usted representa y el liderazgo, ¿verdad? Porque para ser diputada hay que fajarse a buscar esos votos, ¿verdad? Así es. Vimos que en el día de ayer, en el inicio del año escolar y en la apertura o en el lanzamiento de este plan piloto de los autobuses escolares, el presidente, pues, estuvo por allá, ¿verdad? O cerca de esa región. Sí, estuvo en el área, estuvo en el sector que le llaman ARA Nacionalis. Ahí fue que fue a disinuir y a inaugurar el año escolar en lo que es el plan piloto. Bueno, en fin, la pregunta que quiero decirle, ¿cree usted que realmente los movimientos que está dando el presidente a los lugares que está yendo a hacer cosas es porque quizás no tiene la aceptación adecuada de cara a su posible, ¿verdad? Porque hasta ahora no lo ha dicho de manera formal a la población de que se va a reelegir, va a optar por un segundo periodo. Pero se dice que muchas veces los lugares donde se enfoca y a donde acude y hace cosas es porque precisamente no tiene los votos suficientes. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que si usted visualiza lo que el gobierno está haciendo, está totalmente en reelección. Todo esto que hemos dicho anteriormente es porque todos sus proyectos son para beneficiar lo que es la reelección de Luis Abinader y también lo que está haciendo visitando algunos sectores, algunos lugares en base a la reelección porque ir a inaugurar un plan piloto como va a todos los lugares pero ninguno son ejecutados, eso a nosotros no nos sorprende porque este sería uno más del montón. No, diputada, pero usted no vio la guagua. No, pero la guagua, yo vi la guagua de inseguridad. O los autobuses. No, 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 pero usted vio también la guagua que fueron a Santo Domingo Norte para la inseguridad ciudadana y usted la ha vuelto a ver o usted ha librado la matanza. todo ese lío que se llamó claro, pero no nada más en Villamella, en todos los lugares usted sigue viendo la inseguridad, sigue viendo los muertos, sigue viendo los problemas de los atracos, entonces no me diga porque usted vio la guagua, pues yo quiero traerle guagua, yo se la traigo ahí adelante del programa y le digo que estas son las guaguas que yo voy a llevar para recoger los niños, pero vamos a ver si es verdad que se van a ejecutar. Usted lo que tiene que ver y esperar si se va a ejecutar a partir de ayer ese transporte escolar para los niños, pero también cuántos niños todavía al día de hoy hay fuera de las escuelas, entonces eso no se van a transportar. Primero yo creo que debemos garantizar que los niños vayan al plantel escolar a estudiar para poder transportarlo y cuántos niños nosotros tenemos fuera de lo que es un plantel escolar. ¿Es alta la población que no está asistiendo? Claro, es muy alta porque en beneficio de lo que no pueden son muchos los niños y los estudiantes que hay fuera de la escuela porque no tienen cupos, pero son muchos las escuelas, los planteles escolares que están en más de un 80 y un 90% que todavía no están ejecutados, no se han terminado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con tener transporte si no tenemos la educación? Pero con un 90% de terminación. Oh, claro, yo puedo en otro momento enviarle las fotos porque con hecho y con realidades para que usted la presente al pueblo, a la ciudadanía. Allá tenemos más para no exagerar a lo mejor alguna más de 20 o 30 escuelas. Eso es mucho. Pero demasiado y yo se la menciono. Nosotros tenemos escuelas en el Chaparral de los Morenos, nosotros tenemos escuelas en La Gloria, nosotros tenemos escuelas en Barrio Lindo, nosotros tenemos escuelas en Matagorda, nosotros tenemos escuelas, estancias infantiles en La Esperanza. Si yo digo a mencionar la escuela aquí, hay que pararme, cogeríamos el programa solamente para educación. Yo creo que en eso es que debe de enfocarse un gobierno en priorizar lo que es la educación y no ir llevando guagua haciendo activismo político para reelegirse. Igual que en el Congreso para eso todo eso préstamo porque enséñeme una obra que haya hecho este gobierno que se pueda exhibir con todo ese dinero que se está cogiendo prestado y para eso son toda esta ley. Diputada, dije que íbamos a tratar un poco los temas políticos porque están muy, muy candentes. En estos días, creo que el domingo, vi que el dirigente, el miembro de la dirección política Franklin Almeida posteó un tuit refiriéndose al presidente Luis Abinader y decía que se va a quedar sin pito y sin flauta. Evidentemente, parte de ese tuit, se refiere a estas imágenes que han estado apareciendo, ¿verdad? Mandando un mensaje, dicen los entendidos en la materia, del expresidente Hipólito Mejía, del expresidente Danilo Medina, Temito Plemontas, en fin. Y yo dije, bueno, como esto es de grandes ligas, ha salido grandes ligas también a responder todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Realmente la fuerza del pueblo está tan bien colocada que está haciendo que el presidente Luis Abinader luego de haber prometido de hacer que paguen los que cometieron dolor en los gobiernos pasados, ahora tal parece como que quiere irse de lado y mejor quiere una alianza. Y es verdad que la fuerza del pueblo está tan fuerte como para preocupar de esa manera al presidente de la República. Bueno, a mí me gustaría preguntarle tanto a usted como a los que nos están mirando en este momento, nos están escuchando y es decirle cuando usted va a tumbar mango, ¿a cuál de la domata usted le tira? ¿A lo de lo verde o a lo de lo maduro? Maduro, claro, maduro iba a decir que está en bajito. Entonces eso es lo que está pasando. Nos están tirando porque somos los que estamos fuertes y usted pudo ver la encuesta que usted vio ayer, usted está mirando la encuesta de hoy y no es menos cierto que el partido verdaderamente de oposición para el gobierno de Luis Abinader es el partido de la fuerza del pueblo. Eso yo creo que no hay duda, no hay duda porque imagínese usted si la oposición está de paño y manteles con el gobierno, entonces uno no puede concebir que de aquí en lo adelante, por ejemplo, luego de ver esas imágenes, que el presidente del partido de la liberación dominicana abra la boca para atacar o decir que está en contra de tal o cual cosa del gobierno, entonces ya yo creo que quedó claro al que tenía alguna duda, yo creo que ya le quedó claro que PLD no es oposición para el gobierno, digo yo. y es lo que ellos están vendiendo, el partido de oposición y el partido de ataque del gobierno es el partido de Leonel Fernández y es para el pueblo también el partido que va y el líder nuestro es quien va a dirigir los destinos del 2024 y es por lo que ha demostrado y demostró cuando fue presidente es el único gobierno que ha sacado este país donde debe de estar, es el único gobierno que ha hecho la obra más grande de necesidad a este país y será el gobierno de Leonel Fernández el que continuará si no dejan porque en el atolladero que este gobierno va a dejar este país Dios que no haga reconfesado. ¿Podría usted decir o se atrevería a decir que el PRM dejaría en más mal estado de lo que lo dejó en el 2004 el expresidente Hipólito Mejía? Bueno, ¿cómo van? Digo yo porque se dijo mucho que bueno. Pero ¿cómo van? Porque estoy a la vista. Si usted ver solamente los préstamos que se han hecho en el Congreso eso da pena y lo que se siguen haciendo usted pudo ver hasta donde duró la sesión en el día de ayer y todo eso era para coger préstamos para aprobar proyectos que vayan en beneficio de la reelección de Luis Abinader porque es que no se ha hecho una obra en el país que se pueda decir que esta obra la hizo este gobierno y entonces yo puedo hablar por mi municipio en mi municipio no se ha hecho nada pero absolutamente nada la única cancha que nosotros teníamos la fueron y la destruyeron y todavía está a nivel de varilla llevando varilla los jóvenes no tienen donde recrearse y yo acabo de decirle no tenemos educación porque no tenemos todas las escuelas tan inconclusas no tenemos un multiuso no tenemos un centro comunal no tenemos nada pero así estamos a nivel del país quizás por eso también de manera particular en Santo Domingo Norte Villa Mella y esa zona por ahí quizás por eso la delincuencia y la criminalidad la violencia está tan alta porque si las cosas que inducen a apaciguar todo eso no las hay entonces lo que queda es delinquir los jóvenes no tienen donde recrearse los jóvenes no tienen donde compartir entonces que es lo que tienen los jóvenes mayormente es tener la mente uciosa y cualquier cosa lo acompaña pero no son solamente en Santo Domingo Norte usted ve la alta inseguridad a nivel del país si usted se va a Santiago es de moda si usted se va a los diferentes municipios está de moda la inseguridad ciudadana entonces es por eso que nosotros entendemos y así lo creemos que este es un gobierno solamente de promesa y de pico y pala solamente dar picazo y ofrecer un gobierno sin planificación diputada al parecer fueron rumores quizás hasta malsano o todavía hay alguna posibilidad o existe más bien una posibilidad de que el alcalde de Santo Domingo Norte el señor Guzmán pueda pasar al partido de gobierno se dice por ahí que hay un buen dinero reservado en el presupuesto inclusive dejándole de dar o asignar partidas a provincias inclusive que fueron afectadas por Fiona entre otras áreas importantes y fueron destinados a la presidencia y que para de ahí entonces comenzar a repartir cuartos o creo que en el mismo presupuesto mucho dinero para los alcaldes de manera especial para los que no son perremeístas Carlos Guzmán está en ese grupo bueno Carlos Guzmán está en el grupo de la fuerza del pueblo y Carlos Guzmán es el mejor alcalde valorado no a nivel del municipio de Santo Domingo Norte sino del país ahora que es lo que quieren empañar su imagen que no lo van a lograr porque ellos están claro y ven y contundente de que es el mejor alcalde de la fuerza del pueblo y Carlos nunca ahora a ellos le conviene decir y vender que Carlos ellos quisieran comprarlo claro está el mejor alcalde del país pero eso no es verdad Carlos está firme y trabajando para que la fuerza del pueblo y Lionel Fernández lleguen al gobierno en el 2024 es el mejor municipio a nivel del país a nivel de afiliación que está en este momento diputada dijo el señor temito que le monta en estos días que el presidente de la fuerza del pueblo el doctor Fernández fue después que se dividió o desbarató el partido no sé qué cosa ahora anda detrás buscando alianza esos son los aprestos en los cuales está inmerso la fuerza del pueblo detrás de los peledeístas para una posible alianza de cara al proceso de elegir los alcaldes la fuerza del pueblo lo que está apresto es a trabajar la fuerza del pueblo ha venido realizando un trabajo que es el cual nos mantiene hoy en día en la mejor encuesta valorada para nuestro líder Lionel Fernández y nosotros no es que nosotros estamos buscando los peledeístas son los peledeístas que están llegando a lo que es la fuerza del pueblo y no sé si usted pudo ver en el día de ayer que unos de los actores peledeístas del PLD de Santo Domingo Norte Wilkin Melo el asistente del exalcard René Polanco renuncia de lo que es el PLD renunció en el día de ayer anda su carta ahí en el Twitter en todas las redes sociales entonces es que el PLD no tiene nada que vender ni que hacer detrás de ello pero usted decía también que decía temito que Lionel desbarató el PLD pero en qué momento Lionel lo desbarata si usted no me recibe aquí en su programa usted no quiere que yo venga que yo debo hacer yo debo de irme no fue que usted yo lo desbarató fue que usted me sacó de su casa y si usted me sacó de su casa que usted creía que era suya lo único que hicimos fue irnos y construir lo que es el partido de la fuerza del pueblo no es que nosotros estamos no 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 son los PLD que están llegando a la fuerza del pueblo al partido que le da la esperanza a este país y quizás por toda esa situación que usted acaba de explicar es que mucha gente duda que a pesar de que las intenciones del expresidente Danilo Medina y a pesar de ese candidato virtual que eligieron pues tenga una línea partidaria de cara al proceso de febrero próximo para ir aliado al PRM aunque tenga esas intenciones por eso mucha gente afirma que la base de ese partido pues o lo que queda allí le hará caso omiso y en caso de armarse el no temene como dicen pues su casa natural sería la fuerza del pueblo así será y en eso yo creo y todos los peledeístas que se sientan comprometidos con este país deben tomar su propia decisión no acudir a ningún llamado que le haga nadie para seguir hundiendo este país sino tener su propia decisión propia su cabeza propia de qué es lo que le conviene al país y lo que le conviene al país en este momento es la fuerza del pueblo con nuestro líder Leonel Fernando bueno ahí está el planteamiento ya para despedirse de la diputada y bueno deseamos lo mejor para ustedes y que y suerte en la tarde de hoy que reiteramos cuando estamos realizando esta entrevista pues aún la sesión no se ha dado le deseamos suerte en esa cámara de diputados muchísimas gracias la diputada Dulce Roja de Santo Domingo Norte por la fuerza del pueblo con ella estuvimos conversando a ustedes también despedirnos y agradecerles la sintonía e invitarles a que mañana nos acompañen nuevamente en otra entrega de este su espacio Marco Derbre de este su espacio